Una madre denuncia una supuesta negligencia médica que provocó la muerte de su infante de dos meses de nacida tras no ser diagnosticada de forma correcta por su pediatra. El indicacio indicó que su bebé falleció por infección en los pulmones, provocado por reflujo de ingesta de leche, asegurando que la pediatra le manifestó que era un proceso viral y no le indicó ningún estudio. El diagnóstico final le fue dado en el Hospital Infantil Arturo Grullón, donde dice acudió tras no ver mejoría en manos de la Galena que trabaja en un centro de salud privado. Vamos a escuchar tanto a la madre Elnicacio como también a Emily, tía de la infante, expresándose sobre este tema. Yo la traje a la clínica Coromina el lunes a las 7 de la mañana. La niña tenía dolorcito y la niña tenía fiebre. Me le hicieron un hemograma, me le pusieron un cinedor. La niña, le pregunté a la pediatra, porque ella me llamó por teléfono, nunca bajó. Le dije, ella tiene dolor y me dijo que eso era un proceso viral, que con el cinedor se le iba a quitar el dolor. Me le indicaron cinedor y me fui para mi casa cuando me acosté con la niña que me levanté. La niña seguía con el dolorcito y le estaban saliendo manchitas en el cuerpo. Como en eso de las 6 de la tarde, yo le dije a la doctora, doctora, la niña le está saliendo cosita en el cuerpo, cada vez le está saliendo más. Me dice que eso es mano, pie y boca, yo no sé qué es eso. Me indica una loción, yo no se la compré porque le dije a la hermana mía, a Emily, la niña está muy mal, vámonos para el hospital de niños porque ya yo no sé qué hacer. Cuando la hermana mía va, que llevamos a la niña al hospital de niños, la niña ya estaba muy mal, la cogen 5 médicos, le hacen placa, le hacen sonografía, le hacen análisis. La niña salió con infersión en los pulmones y un líquido. Y ella me dijo a mí que la niña estaba bien porque la niña yo la traje por consulta el jueves. Y ella me dijo que la chichí estaba bien. Y me chequeó mi chichí y ella me dijo que la niña estaba muy bien. Ella me mandó a hacer este estudio, que lo hice el miércoles. Y ella me dijo que la niña tenía reflujo, problema de la leche, me le cambia la leche. Y me dice que le dé la leche de una vez. Ella tenía leche vieja ahí, junta con la nueva que yo le daba. Yo quiero que ella pague por lo que ella hizo. Rosa Macías Ramírez es el nombre de la pediatra. No se le puede llamar pediatra. Porque una pediatra, yo quiero saber si ella no tiene hijos. Eso tiene que ser que ella no tenga hijos. Dos meses, porque desde que tenía 10 días de nacida, la niña nació en materno infantil. Y la traje para acá porque me quedaba más cerca y yo confiaba mucho en ella. Y me dejó morir, muchachita, con dos meses. Dios, adiós que me desfueza. Porque miren, no es fácil, dolor, que yo siento por mi muchacha. Por inteligencia médica de ella. Por emergencia nocibe. La emergencia nocibe. Usted va y todita hablando, hablando, usted la oye hablando. Y hay que esperar que ya terminen de la conversación para atenderlo. Y cuando me pasan el supositorio, me dicen la enfermera que a mí que le ponga el supositorio a la niña. ¿Usted cree que eso es justo? Con dos meses, mi muchachita. ¿Qué le dicen aquí en la clínica? Nadie me ha dado la cara. Yo quiero que alguien salga y me dé la cara. Yo quiero que alguien salga y me dé la cara y que me diga qué fue lo que pasó con mi muchacha. ¿Y la doctora ha respondido? No, ella a mí no me ha dado la cara. Nadie me ha dado la cara. ¿Qué le dijeron en el hospital entonces? ¿Cómo se la llevaron? ¿Que la llevaron tarde? ¿Qué cosa? Ya era muy tarde la niña. Ya la niña estaba muy grave. Ya la niña estaba grave. Yo fui a buscar los papeles, pero no me lo quieren dar. Miembros de la Federación de Padres, Madres y Tutores marcian en contra del ADP por paralización de docencia. En un encendido discurso, el presidente de la Federación de Padres, Madres y Tutores, Jaime Tolentino, arremetió contra lo que considera una falta de consideración por parte de la Asociación Dominicana de Profesores la paralización de la docencia en las escuelas del país en un momento crucial del año escolar. La mañana de este jueves, con pancartas en manos, decenas de padres y relacionados marcharon preocupados por el futuro de los estudiantes. Se cuestionó el rol del ADP preguntando cuál es la ventaja que brindan a los educadores y quién vela realmente por su bienestar. No lo vamos a ganar, no lo vamos a ganar, se lo aseguro. Y ya ha introducido un escrito ante el Tribunal Superior Administrativo, ya está adentro, y próximamente van a estar notificados. Pongo a buscar un derecho de defensa, un derecho fundamental de educación. Vamos a ganar, 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 vamos a ganar. Muy buenos días a todos, muy buenos días al pueblo dominicano, muy buenos días al Ministerio Nacional, y muy buenos días a todos los organismos de participación comunitaria que representan a nuestra familia desde las aulas. En esta mañana, esta lucha es una lucha pacífica, una lucha organizada, una lucha pensando en el bienestar, en el futuro de nuestros niños, en el futuro de nuestra nación. Queremos decirles que no estamos en contra de que se luche, pero que sea una lucha pensando en esos niños y niñas que todos los días los padres tienen que salir y ya tienen planificado a la hora que llegan a sus niños. Que sea una lucha consciente, que no se perjudique a la educación de nuestros niños, que primero pensemos en ellos. No estamos en contra de la lucha, pero que piensen en el futuro de esos niños, que utilicen otro mecanismo que no sea para avisar la docencia. Muchas gracias. ¡Acai! 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 Por favor, compañeros. ¡Nosotros la familia! Autoridades apresan al llamado Tango por robo de motocicletas en Santiago. Dándole seguimiento a denuncias interpuestas por ciudadanos víctimas de sustracción de motocicletas, agentes adscritos a la División de Vehículos Robados de la Ciudad de Santiago, arrestaron a Sandy Díaz López Tango, quien posee cuatro órdenes de arresto por robos de motocicletas mediante atraco y descuido. De acuerdo al informe policial, Sandy, al ser cuestionado con relación a los hechos, admitió cometer dichos robos, manifestando que dichas motocicletas se las vendió a diferentes personas de quienes la policía profundiza las investigaciones para identificarlas, apresarlas y recuperar dichos motores. En esta dirección regional ciudad central de la Policía Nacional, les informamos que dándole seguimiento a denuncias interpuestas por ciudadanos víctimas de sustracción de motocicletas por agentes adscritos a la División de Vehículos Robados. Fue apresado el nombrado Sandy Díaz López Arias Tango, de 45 años de edad. Este tenía en su contra cuatro órdenes de arresto. Por sustraer las motocicletas, una marca Tauro, modelo Z3000, otra Z3000, modelo Z200, una marca Lonsing y una última marca Gato. Sandy, al ser cuestionado con relación a los hechos, admitió cometerlos. El mismo dijo que dichas motocicletas se las vendió a varias personas de quienes la policía investiga y trabaja en la identificación y captura de los mismos para los fines procedentes de ley. En otro orden, en el municipio de Villa González, se confiscaron ocho matrículas presuntamente falsas de motocicletas, resultado de un amplio operativo en el citado municipio. Las motocicletas, los detenidos y los documentos están en poder del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. El Estado le cobra alrededor de medio millón de pesos de impuestos y pagos a los bomberos de La Vega. El Estado le cobra alrededor de medio millón de pesos en impuestos y pagos a los bomberos de La Vega para poder despachar una ambulancia de aduana donada por una fundación extranjera. ...de recibir una nueva ambulancia. Ya con esta suman cuatro ambulancias que tiene el Cuerpo de Bomberos de La Vega, el servicio de la comunidad y de todo aquel que lo necesite. Hemos dado pruebas suficientes de que los bomberos, cuando usted lo necesita, ahí estamos, tocándole la puerta de su casa. Esta ambulancia es una ambulancia Mercedes-Benz de última generación con todos los aditamentos. Ahora vamos a esperar que vengan los desfibriladores, que vengan ciertos equipos de salud que por motivo de seguridad no lo envían con la ambulancia. Pero la ambulancia vino preparada con su camilla, vino preparada con todo, con su mantenimiento. Esa ambulancia la conseguimos a través de un contacto que el señor Germán de Pradel nos envió y tenemos como un año ya trabajando con la Fundación Sonrisas, que son una fundación de médicos estadounidenses. Por eso el proceso ha sido un poquito tedioso ya cuando la ambulancia haya llegado aquí. Pero tuvimos que pagar unos casi 500 mil pesos entre impuestos y otras tantas cargas que se nos hicieron en aduanas, pero gracias a la gestión del señor Yayo, pues pudimos sacar la ambulancia en el día de ayer porque ya estaba cobrando lo que ellos le llaman parqueo. Allá se cobra por parqueo, allá se cobra por fumigación, allá se cobra por impuestos, allá se cobra por primera placa, allá se cobra por todo. Pero gracias a Dios, la buena nueva es que tenemos la ambulancia, ahí están las gráficas, están las fotos y nosotros estamos contentos de contar con otro instrumento más de servicio para la bella.